Vamos a ver. Vamos a estudiar el concepto de mol. ¿Vale? ¿Qué es un mol? Lo primero, antes de saber eso, tenemos que saber lo que es el peso molecular o masa molecular y la masa atómica. Por la masa atómica, es la masa que tiene un átomo. Se mide más o menos sobre la unidad de lo que pesa un protón. Entonces, si tú miras la tabla periódica, vienen dos numeritos. Viene el número atómico, que es lo que vimos ayer, que era el 1, y debajo viene la masa. ¿Y el más que era el 1? No, pero la tabla periódica, por ejemplo, en esa de ahí, el número que viene abajo del 2 es la masa atómica. Entonces, el carbono, por ejemplo, hay algunos que son... El carbono es 12, el ocígeno es 16, el hidrógeno es 1, el cloro 35,5. Hay algunos que es que me goce ya de tanto sal. ¿Vale? Te lo darán en el enunciado, si no. Entonces, se calcula la masa molecular o el peso molecular como la suma de las masas atómicas de los átomos de un compuesto de una molécula. Por ejemplo, el agua. El agua es H2O. Pues entonces, tú te coges el hidrógeno, tiene masa atómica 1. Y el oxígeno, tiene 16. En una molécula de agua hay 2 hidrógenos y un oxígeno. 18. ¿Vale? Es el peso molecular del hidrógeno. Digo, del agua. Otro. ¿Borro? El ácido sulfúrico. Pues tiene 2 hidrógenos. Un azufre y 4 oxígenos. El hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32, y el oxígeno pesa 16. Entonces, esto sería 2 más 32 más 64. Esto da 98. Entonces, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98. ¿Pero el H de este no es el mismo que el otro? Sí. ¿Y por qué el otro era 1 por 2 y este lado que está 2 por 1? Porque lo habré puesto al revés ahora. Donde he puesto primero las masas y luego la cantidad y ahora he puesto... Esto es la cantidad y esto es la masa atómica de cada uno. ¿Vale? Otro. El ácido clorhídrico. Hidrógeno tiene 1 y cloro tiene 1. El cloro pesa 1. Digo, el hidrógeno 1 y el cloro 35,5. Pues esto es 1 más 35,5, 36,5. ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora viene lo guay. No, bueno, eso te lo... Tú supongo que te lo van a dar. ¿Vale? Número atómico, digo, los pesos atómicos te lo dan. Y ahora viene lo gordo. Lo bonito. Un mol. De una sustancia, ya sea átomo o molécula. Es su peso atómico-molecular. Yo voy a poner molecular porque lo vamos a hacer son moléculas. Expresado en gramos. Entonces, como hemos visto, por ejemplo, un mol de agua serían 18 gramos. ¿Vale? Un mol de ácido sulfúrico serían 98 gramos. Un mol de ácido colorírico serían 36,5 gramos. ¿Cómo puede ser que la misma cantidad de distintas sustancias pese cosas distintas? ¿Por qué? Por... El mol. Porque un mol pesa cosas distintas para cada molécula. Pues porque cada molécula tiene distinto tamaño. ¿Vale? Esta pesa menos que esta. Por eso un mol pesa menos. ¿Vale? Yo siempre hago la metáfora de las docenas de huevos. El mol pesará igual, lo que no pesará igual, lo que no pesará igual... No, no, no. Un mol de distintas sustancias pesa distinto. Entonces, no es lo mismo una docena de huevos de avestruz... Que una docena de huevos de... ¿Cómo son los chiquititos estos? De codornil. ¿Por qué? Porque los huevos de avestruz son mucho más grandes. Entonces, 12 huevos de avestruz pesan mucho más que 12 huevos de codornil. ¿Por qué? Porque la idea de mol es una cantidad. Es igual que una docena. Es una cantidad. Un número... Que es el siguiente. Número de abogadro. Abogadro... Sal ratita que quiero verte la colita. El número de abogadro es este. 6,023 por 10 elevado a 23. Sí. Abogadro. Abogadro. Sí, sí, abogadro. Esa es una cantidad. Tú puedes coger un mol de... Eso es un mol. Sí. Una docena. Son 12 y un mol esto a eso le son trillones de trillones de una exageración. ¿Por qué tiene importancia este número? Es una forma de convertir las cosas microscópicas en macroscópicas. Tú no puedes estar... Andando con... Como son tan pequeños los átomos, no puedes contar los átomos. Pero tú sabes que en un mol... De lo que sea... En un mol de agua... Hay ese número de moléculas de agua. ¿Y el ácido también? Sí. En un mol... De ácido sulfúrico... Hay 6,023. Por 10 elevado a 23. Espérate. Es 6,022. Vamos a poner un 22. Moleculas... De ácido de CO4. Entonces, claro. Si tú coges la misma cantidad de moléculas de agua y de ácido sulfúrico... Estas pesan más que el ácido sulfúrico. Pesan más porque son más grandes. Entonces le pesan... 98 gramos. Mientras que la de agua solo pesa en 18 gramos. Hola. ¿Te ha quedado con el cuento o no? Pues ahora vamos a por lo guay. Lo guay es esto. Pido... Un botellín de agua. ¿Cuánto tiene un botellín de agua? De 333 mililitros, ¿no? Y ahora yo te pregunto. ¿Cuántos moles de agua hay? ¿Cuántas moléculas de agua? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Todo eso se puede calcular. A partir de la botella. O sea, yo... Tú me dame una botella y yo te digo cuántos átomos de hidrógeno hay. ¿Así? No, ahí no viene. Entonces lo primero que tienes que saber es que como en el agua un mililitro pesa un grano, lo que tengo es una masa de 333 gramos de agua. Y ahora la formulita. El número de moles es la masa partido del peso molecular. Y le voy a poner peso de un mol. Entonces aquí, ¿cuántos moles de agua tengo? Ahí está. 333 gramos de 1 mol pesa 10 y 8. Tengo 10 y 8,5 moles de agua. Entonces tú cuando vayas a la discoteca, vayas a pedir un botellín de agua, tú le dices esto. ¿Y yo? Dame 10 y 8,5 moles de agua. Tú verás lo que te va a decir. Ya pone verde. Si no sabes lo que es, le pide la hoja de reclamación. Y ya está. Ahora, ¿cuántas moléculas de agua hay? Lo puedo hacer con una regla de 3. Si un mol, yo sé que un mol de lo que sea, tiene 6,022. Pues 10 y 8,23 moléculas de lo que sea. Si tengo 18,5 moles, tendré X. Y. X sería 18,5 por 6,022 ponente 23. 1,11. 4,07 por diólogo 25 moléculas de agua. ¿Vale? También puede ir a la discoteca y decirle, Quillo, me pone 1,11 por diólogo 25 moléculas de agua. ¿Cómo? 1,11 por diólogo 25 moléculas de agua. Y si no te la pone, la hago a reclamaciones. Y luego, ¿cómo calculo el número de átomos de hidrógeno? Pues lo puedo hacer con una regla de 3. Si una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, Entonces, si tengo 1,11,407 por diólogo 25 moléculas de agua, tendré X átomos de hidrógeno. Esa sería multiplicada por 2, porque cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Sería esto por 2, que son 2,22,14 por diólogo 25 átomos de hidrógeno. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Vamos a ver.